Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en Rainbow Six Siege Bueno, un nuevo gameplay, cosa rara Estoy todavía a la espera de que me traigan la webcam buena y tal Pero no me la quieren traer y mierda Esta webcam se acaba de esperar Un momentito, fallo remaster técnicos Ahora, vale, pues... Un momentito Vamos a ver Si lo consigo arreglado o no Parece que por ahora pinta muy mal esto Esto pinta muy mal, eh Esto pinta muy mal Menos mal que pronto me van a traer la webcam nueva Espero que muy pronto Espero que muy pronto, porque me hace falta ya Esta webcam es una cámara de coche y la ventosa No está rota, sino es el plástico Que hace succión con la ventosa, está rota Frontera, asegurar la zona Aquí un franco no sirve para nada Aquí puedes utilizar esta tía, pero... Es mucho más útil Ash y necesitamos un termite No necesitamos un twitch De nuevo, la gente coge lo que le da la gana Y también tenemos compañeros que cogen sobre todo fuse Yo no sé qué es lo que tiene la gente con fuse Definitivamente tiene que haber algún tipo de desafío a lo largo del día de hoy Algo de esto de desafíos semanales Utiliza a los rusos Gana tantas partidas con los rusos He visto que el franco dorado era lo mismo Al menos en este mapa No sirve de nada Pues se están cogiendo fuse En vez de cogerse... Thatcher O termite Que hace falta Pero bueno ¿Un gato? No, no he escrito ¿Liña de visión? Vale Ya se ha ido a la cama Pues nada O me pongo la cámara para mí Más o menos Y a ver si no se cae ¿Quién es una cámara de coche más fea? Y ya se han disparado entre ellos Muy bien Tenemos a este tío Z-Proper Que ya está FK ¿Sabes lo que yo hago con la gente que hace FK, no? Yo voto para que lo echen 10 segundos y fuera Ya te veis Está FK El tío no se mueve Inserción en 5 segundos Y ahora se mueve Te cagas, ¿eh? Ay Pongo un cargador Eh, no es verdad Mi munición He visto que esto de ahí arriba se movía Carga de munición lista Tron activado ¿Qué haces, compañero? Lo he visto ¿Qué haces, compañero? Mío Dime que lo he grabado Está grabándose Espero O no Ni idea, ¿eh? Yo no sé si esto se ha grabado o no Vamos a ver si se ha grabado Yo espero que sí Sí, en teoría se ha grabado Eso es bueno Vuelita está ahí En la cama ya Lo podéis ver ahí arriba Está He hecho una bola Como siempre He hecho una bolita ahí Tirado en la cama Le gusta mucho Tomarse en la camita Guapo Ay Y le gusta mucho a la gente Insultarme y llamarme hacker Pero bueno Death clown Shotgun husky Bueno Ahora me voy a poner El wild hacker Refuercen la sala Debemos proteger el contenedor Please protection Master Protection Please Y el tío está FK completamente Mejor me voy antes de que me Que sepan que estoy aquí Voy a reforzar aquí arriba Y con un poquito de suerte No vendrá ningún dron Ole Vamos a ver Donde vienen Vale Ya sabemos De donde vienen Mira aquí delante No es nada Sensor de latido armado Sensor de latido armado Sensor de latido armado Está comprometida Ole Hay que ver 耍 El El del K Encuentro armado Valetka L� Aquí Mierda Me ha pillado Pero creo que a él también lo van a matar Lástima Vamos a controlar las cámaras Tenemos a Raya Vibus Que no está marcando Esto me podría haber salvado Puede ser Venga, vosotros podéis Y hemos ganado esta partida Esta ronda, bien Seguimos teniendo un tío que sigue haciendo 0-0-0, es decir, este tío no hace ni el huevo Sí Estoy grabando todo Creo que he chido No puedo dar Yo Mi Tube Channel Yo voy Upload Este video Hombre Pingüino Soy español Bolita Es mi cat Por favor Por favor Por favor Check Youtube Channel In 4 horas Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Ea Y la gente me insulta Hombre Pingüino Bien hecho El contenedor de riesgo biológico Ha sido localizado Todo el mundo ahora está diciendo Hi Youtube La gente está súper convencida de que uso hacks Este tío es gilipollas Mi gato no te ha hecho nada No esas gilipollas tío Esto va a venir para escaleras Seguro tío Si Si Sigue jugando bien Crá Dron El tío que ha cogido y ha lanzado la flash Me ha jodido, pero bueno Y no me voy a reportar El canal de YouTube, me digo, vale Repórtamelo, todo lo que quieras Muy bien Bueno, hasta aquí el vídeo Es la cuarta partida de hoy La primera en la que gano Y al parecer Estoy usando hacks, así que Ay, que lo vamos a hacer Hasta aquí el vídeo, espero que hayáis detenido Dale like, favoritos, este vídeo seguro lo subo Porque me han insultado, me han llamado hacker, así que Adiós Altyaz isla others